Está la prisa, está la calma, está el señuelo, también la trampa Está ese chico que se asoma cada tanto para ver la nada Llegó el hechizo de los vicios mundanos, la fiebre que ha quedado a pesar de tantos años El ruido de los trenes, mi cara contra el sol, vayamos Este viaje empieza para atrás Me hago el tonto pero me acuerdo de todo El candado, la victorinox, yo late, vos nola El jardín donde brotaban los pericopios que imaginaban mis horas más deshoras Los guantes de arquero, un gallinero, un pibito percudió trepando un ciruelo Me hago el tonto pero me acuerdo de todo Golazo, golazo de medero contra platense El relator se va y el pibito se acuerda que se hizo de noche Y la noche ya le va a llegar Me dicen que acaba el mundo del hombre Que si voy Hoy al cielo me dan un revólver Canté mil canciones Toqué la guitarra Nadie me avisó que en la vida pasada De un perro que muerde Yo fui lo que nadie esperaba de mí Muchas gracias a todos Ahora sí